¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. Aquí les voy a enseñar cómo conseguir este nuevo estilo de Neymar, color exhibición. Ahí es, el color doradito, el color como brasileño, con el pico brasileño, todo el conjunto Neymar, ahora con los colores de Brasil. Para eso vamos a tener que hacer varias cosillas, pero vamos con el intro y les explico cómo sacar todo esto. Bueno amigos, ya estamos en el lobby y ya tenemos nuestra skin de Neymar con todos sus estilos. Vamos a ver el casillero y ahora sí, ya tenemos todos, todos los estilos. Vamos a ver que tenemos la mochila, el nuevo pico, el ala delta de... Mira, hasta al ala delta le podemos cambiar el color, miren nada más. Vamos a poner el nuevo color, así increíble, bastante fácil. Y miren nada más, miren nada más esto, el gesto de Akayat, vamos a verlo, cómo es que se transforma. Ahora, mira nada más, ¡ah! por Dios, se ve chulísimo, se ve guapísimo. Bueno, para conseguir todo esto vamos a tener que hacer una serie de desafíos. Todos los desafíos vamos a tener que hacerlos hasta la semana 7. Para poder obtener este estilo necesitamos completar un total de 65 desafíos épicos. Los desafíos épicos son los desafíos que son de color morado. Como ven aquí tenemos uno dorado y como ven ya no tenemos ningún morado, porque ya hicimos todos los que se podían hacer hasta esta semana. Ya solo quedan las azules. Para que yo pueda hacer todos estos desafíos, bueno, hay de todo. Hay muchísimos desafíos y todos y cada uno de los desafíos los tienen en el canal. Yo les voy a poner algunos de la semana 7, que son los más sencillos y más rápidos para que lo puedan hacer esto lo más pronto posible. Para esta siguiente parte vamos a poder hacer desafío un 3x1, ya que por eso lo podemos hacer en refriga por equipos y es bastante fácil. El desafío dice lo siguiente, tenemos que hacer daño con armas improvisadas, como es el rifle que tenemos exactamente ahorita. Entonces nosotros vamos a tener que conseguir el arma y vamos a tener que hacer daño. Ya saben que las armas improvisadas son como esa que tenemos aquí y las podemos mejorar. Una vez que tenemos este desafío vamos al segundo que nos dice haz daño con rifles primitivos. Los rifles primitivos igual los podemos encontrar en el suelo, que es el que tenemos ahorita equipado. Ahí te se los enseño, es este. E igual tenemos que hacer algo de daño. Entonces nada más tengan bastante cuidado para hacer daño. Y para poder conseguir el rifle primitivo otra de las maneras que podemos hacer es mejorar el rifle improvisado. Simplemente nos van a pedir cuatro huesos para poder mejorar el arma. En caso de que queramos simplemente tendremos que poner el rifle improvisado y al mejorar vemos que tenemos aquí el rifle primitivo. Y eso nos lleva al tercer desafío y nos dice que tenemos que hacer daño con las armas mecánicas. Entonces para eso igual podemos utilizar el rifle improvisado y mejorando con cuatro partes de vehículos vamos a poder hacer el nuevo rifle. Y con eso tendremos para hacer ahora daño. Nos están rompiendo. A ver, vamos a mejorarla. A ver si a ver si nos dejan. Y ahí está. Ahora tenemos que hacer daño con las armas mecánicas. Esa es una manera en la cual puedes tener las tres armas, bastante sencillo. Ya que simplemente si tenemos los materiales de crafteo vamos. Y con eso vamos a tener este nuevo estilo. Espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compartan con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.